¿Usted se lo perdería? 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 Tamaño Real Tamaño Real son 10 historias que todos las conocen pero que muy poca gente las vivió al hablar de muy poca gente estoy hablando básicamente de los fotógrafos de estar ahí al pie de una guerra de una caída de un presidente o de varios presidentes En Tamaño Real 2001 se utilizó el archivo de 10 fotógrafos estamos hablando de más de 8000 imágenes de las cuales se utilizarían 2140 fotos en el montaje en la luz Las montamos en unas pantallas especiales para fotografía de 4 metros por 4 metros que respetan el vertical y la horizontalidad de la fotografía En el formato de Tamaño Real se utilizan dos pantallas gigantes y una banda en vivo con un guión basado en la letra de las canciones Así, el proyecto logra utilizar recursos teatrales para que su montaje se conecte con el público y entablar una relación en la que el espectáculo visual son las fotografías La música no adorna las imágenes sino que se complementa y aporta al montaje Uno de los temas básicos para Tamaño Real es la difusión de los fotógrafos y por eso yo he pedido el trabajo de muchos fotógrafos jóvenes para que lo muestren en este escenario pero eso también es la razón del archivo La difusión siempre va a ser clave para mí mostrar a nuevos fotógrafos mostrar nuevas maneras de ver el mundo y mezclarlas con la mía propia Eso para mí va a ser muy importante Definitivamente Tamaño Real es parte de un proceso mucho más largo La búsqueda va mucho más de allá pero como todo lenguaje necesita alimentarse también de un feedback de la gente Me interesa mucho saber cómo va reaccionando la gente a cómo va caminando la obra y hasta ahora ha sido excelente y yo me he sentido muy feliz con los resultados ¡Gracias! Para escoger la gente que va a trabajar en el proyecto para mí es primordial una sola cosa y es que cada trabajo sea músico, sea fotógrafo tenga una propuesta no importa el bagaje que tenga que sea prensa, que sea arte que sea experimentación que sea archivo lo importante es que tenga un proyecto personal un proyecto de propuesta en el mismo caso de los músicos cuando tú tienes este proyecto entonces sí en tamaño real se te abren las expectativas y puedes experimentar y puedo experimentar con el material de los fotógrafos y de los músicos ahora en la creación del nuevo espectáculo van a ser cosas totalmente nuevas o sea, va a ser una cosa absolutamente nueva y en sí ya se va a mostrar el formato de la música y la fotografía necesito mostrar mucho más lo que es el Ecuador su gente, sus historias sus fotógrafos el fotógrafo, actor y los sonidos del rodaje son el aporte para la nueva etapa del proyecto el nuevo montaje tendrá material creado para el formato es decir, ahora las imágenes y la música sí están hechas para este formato para este escenario es lo que hará que la nueva etapa del proyecto sea innovadora para nosotros y sea innovadora expresivamente y estéticamente hablando para el público que lo va a dar nunca voy a dejar de buscar el proyecto nunca va a dejar de cambiar está buscando ser un formato en sí yo creo que ya lo es pero hay mucho camino todavía tamaño real prácticamente me cuenta a mí como persona mi amor a mi raza mestiza a lo mestizo que soy y me siento este mestizaje de música fotografía y teatro da un nuevo ser un nuevo ser que va a caminar mucho y que no va a dejar de buscar y no va a dejar de soñar que no va a dejar y no va a dejar helado de crema, helados, helados a ver heladitos helados, 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 de crema, helados, helados y eso no lo quiere decir helados, 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 hel Hola, 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 hola. Hola, hola.